... Cinco años en los que hemos sido maltratados en términos del abuso de medios de comunicación procurando buscar una condena mediática sobre la falsedad en que se ha sustentado todo esto. Cinco años que han representado una condena para quienes hemos participado en este proceso. Cinco años que me llega la idea de preguntar ¿cuál condena es la que estamos discutiendo hoy? ¿La que hemos sido objeto durante estos cinco años o la que pretende el Ministerio Público sobre sus falsedades haber solicitado al tribunal aquella que se aplica y se cuenta en el día y en la noche con una prisión de cinco años como fuese requerida? ¿O no se entiende que lo que hemos vivido aquí nosotros en estas circunstancias ha sido el peor daño y la peor condena que ellos nos han procurado de manera injusta durante todo este tiempo? Nadie del tribunal conoce el dolor que nosotros hemos tenido cargando con esta situación Nadie frente a las mentiras que es lo que hemos tenido que defendernos aquí no a procurar ni la actuación de un acto si realmente fue o no fue ese acto no es sobre las mentiras construidas y las documentaciones falseadas que el Ministerio Público ha procurado presentar en este proceso ese dolor de uno ver toda su vida 32 años en el ejercicio público en lo que ha sido una trayectoria en la que he estado consciente del peso de las consecuencias de las actuaciones de los hombres y por eso he actuado permanentemente cuidándome de todo eso que la vida me ha dado la oportunidad de representar una provincia 18 años y no es fruto de la casualidad ni de un regalo sino de reconocimiento para venir de manera irresponsable olímpicamente irresponsable a pretender asesinarnos moralmente la pérdida de un hijo y el dolor de un padre ver a un hijo morir no la resiste ni la conoce nadie quien haya padecido esa realidad el dolor de la muerte de un padre o una madre no la conoce nadie que no lo haya vivido como yo digo que nadie conoce el dolor que uno siente y la indignación que uno tiene frente a estas actuaciones de un ministerio público esa es una condena en la que nosotros hemos tenido que cargar durante 5 años que importa nuestro cuerpo está marcado de cicatrices que solamente será el tiempo que se encargará y pregunto yo ¿a quién le reclamo frente a la posibilidad de que este tribunal en un momento cuando se retire a deliberar y como confío en Dios confío en ustedes recibir mi absolución de este caso ¿a quién le reclamo la reparación de esos daños? ¿quién carga con la consecuencia de esa acción irresponsable de un ministerio público? lo único que a mí me interesa magistrada es concluir esto pero devolverle principalmente a mi papá a mi mamá a mis hermanos a mis hijos Gaya Tommy Jean Gabriel la tranquilidad la paz y el sosiego que lamentablemente mis funciones como político y congresista me han tocado estar en el momento indicado en el lugar indicado en la que se ha querido montarme la historia alrededor mío del super senador del influyente senador de todo el poderoso senador capaz de suplantar un congreso nacional capaz de constituirme en asamblea nacional junto con el compañero Andrés y suplantar todo un congreso para escribirle a uno una historia de este tipo esa es la realidad que uno tiene en estos momentos que yo hago aquí que yo busco aquí fue la misma pregunta las primeras declaraciones que yo hice entrando a la suprema corte de justicia ese 7 de junio del 2018 cuando los medios de comunicación me abordaron sin todavía yo no conocer las maquinaciones del contenido de un ministerio público que me tenía guardado para plantear un relato acusatorio y fueron mis mismas palabras que yo hago aquí que yo busco aquí y no lo decía como un mecanismo mercadológico o como una expresión no lo decía convencido de cual ha sido mi papel y mi desempeño no en ese tiempo no en toda mi vida porque el hombre no tiene la capacidad de mutilarse de ser el padre de ser el hijo de ser el ciudadano de ser el esposo de ser el funcionario y tener una personalidad y una cara para cada cosa de esas no el hombre es uno solo y sus actuaciones los acompaña en cada momento de su vida que yo hago aquí que yo busco aquí cuando cruzamos ese proceso y ese trayecto también frente al proceso de la conocimiento de la medida de coerción ya yo conocía un poco de cual era el pensamiento del ministerio público frente al papel en el que yo podía hacerle útil frente a este caso por favor si 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 esto es agua y era este yo era el comodín del ex procurador el comodín del ministerio público el comodín según la definición del diccionario del comodín el concepto de comodín se emplea en ciertos juegos para nombrar a la cara de un lado a la ficha o la carta que permite reemplazar a otra o que se aplica para obtener algún tipo de beneficio los comodines surgieron en la segunda mitad del siglo XIX y con el tiempo se fueron popularizando hasta estos días cuando llega el 9 de julio del 2018 donde el ministerio público oficializa la acusación de las siete personas imputadas hoy seis aquí mis declaraciones emitidas a las ocho y treinta de la noche de ese día frente a una llamada de Alicia Ortega que nos hizo para recoger nuestra impresión sobre ese fallo de manera coherente en ese instante fueron las siguientes la única razón del ministerio público acusarme es para preservar la jurisdicción privilegiada y mantener este caso en la Suprema Corte de Justicia punto fueron mis únicas declaraciones de la Gracias por ver el video.